Llegamos, hemos trabajado en él desde el mayo más o menos del 2013, que fue cuando empezamos con la idea de hacer este corto. El cortometraje parte de una experiencia personal. La chica que habéis visto al final de los títulos de créditos es mi mujer, falleció el pasado noviembre. Y el corto surge un poco de su experiencia con el cáncer y de la mía, a su lado como acompañante. Ella llevaba ya en mayo del 2013, llevaba dos años y pico de lucha. Y creíamos que los dos creíamos que teníamos que aportar algo. Nuestro granito de arena, nuestro pequeño granito de arena. Y la única manera que sabíamos hacerla, que yo sabía hacerla, era a través de esto, de hacer un corto o haciendo cine. Y se lo comenté a ella, yo escribí un guión, se lo pasé a ella, ella era guionista, había trabajado conmigo. Y yo quería saber su opinión, no solo como guionista, sino sobre todo como mi mujer y paciente. Por uno, como paciente, como enferma de cáncer y por otro lado, que sea más importante para mí como mi mujer. Porque lógicamente si a ella no le hubiese apetecido que yo me metiera a hacer algo así, algo que se iba a tener que, lógicamente, bien estaba vinculado con ella y que íbamos a tener que hablar en algún momento de la enfermedad, incluso hablar de ella, yo no lo hubiera hecho. Pero ella leyó el guión, le gustó muchísimo y me dijo que sí, que tiráramos para adelante y que efectivamente era un buen momento para aportar este pequeño granito de arena a la lucha contra el cáncer desde la concienciación y desde un intento de normalización.